William Levy, hablando de eso, William Levy va a subastar el beso. Oye, ¿no subastará también caricias? Digo yo. No sé, no sé, no sé. Pues oye, se empieza por cualquier cosa. Dice, subastará sus besos en más de 200 mil pesos. 200 mil pesos. Ajá. Ajá. ¿Cómo la ves? Ese fin de semana, durante la gala porcelanosa en Marbella, España, una subasta organizada por la Fundación Starlet y que tiene como anfitrión principal al actor español Antonio Banderas, durante uno de los eventos, uno de los artículos que se pusieron a la venta fue al propio William Levy. Así de, llévele. Ah, bueno, pero por una causa. Pues oye, llévele, llévele. Y seguramente una millonaria lo pagó y a ver quién da más, quién da más, ¿no? Pues mira, a diferencia de otros famosos, decidió subastar tres de sus besos. Ajá. William logró llamar la atención de varias de las asistentes, quienes ofrecieron miles de euros para ser las ganadoras. El primer beso, el más económico, fue vendido por 6 mil euros. Ajá. Ahí sácale la calculadora. El segundo, en 10 mil euros. Y el tercero, el más caro, de 12 mil euros. Poco más de 200 mil pesos mexicanos. En total, Levy logró juntar la cantidad de 28 mil euros. Medio millón de pesos. Mismos que serán donados a diferentes organizaciones altruistas. Mira, qué bien. Porque mira, yo creo que en la vida de algunos besos sea de arrepentir, William. O sea, no lo dudo. Que haber dado algún beso gratis a quien no lo merecía. Ajá. Y ahora es por una buena causa. Si uno le anda dando el cuerpo a gente que ni lo merece. ¿A poco? Pues sí, oye. A ver, venta. Entonces, sí, claro que sí. Yo en mi lista, claro que tendré de quien me pueda arrepentir. Sí, regalaste el cuerpecín. Claro, gratis. Ahí el bruto dándolo gratis. No sabías que se puede cobrar o qué. Exacto. Exactamente. Mira, aquí Marisol pagaría por uno de quién crees. ¿De quién? El papá de todos los mexicanos de Chayán. Ah, ok. Lo mejor es que ya llovió en Monterrey. Esa sí es una buena noticia, ¿eh? Ahora te voy a decir una cosa. Sí, es gran noticia. Te voy a decir una cosa. O sea, a veces uno idealiza. Y uno ve a la gente y dice, ay, qué guapo es, qué guapa es, qué guape es. Pero ni saben besar. Eso pasa muy seguido. O le duele la boca como a Thalía, ¿no? Decían Andrés Peniche, Arturo Peniche. No, pero eran bromi. Ah, tal bromi se hasta se hizo toda una campaña. Se estaban haciendo una broma. Ah, pero lo que dijo él después. Ah, bueno. Ya nomás nos quedamos con el titular. Le dan asco los besos de Thalía. Claro, claro. Pero, pero es verdad, Jesús. Entonces, a veces, pues la gente, yo tengo una amiga que el otro día, no voy a decir su nombre, porque no voy a venir aquí a Balconear a la gente, pero me contó que veía a un, a un tipo guapísimo, ¿no? O sea, decía ella, yo babiaba. Era su crush, ¿no? Pero dijo, pues no, ella sentía a Betty la fea. Dijo, nunca me va a hacer caso. ¿Y quién era el tipo? Este, que, pues un amigo de ella, de un grupito de amigos. No, no, no. Y entonces, dice que después, pues que un día ella ya llega empoderada en perra. Ahora sí. Y que, y que lo conquista. Ajá. Y que se van a, ya sabes dónde. Y que le da el beso. Y más allá. Ajá. Y entonces, dice, oh, decepción. No, no era lo que imaginaba. Terrible. La peor experiencia en ese sentido. Entonces, fíjate cómo se idealiza. Bueno, pero por lo menos se quitó la espinita. Claro, ya sabe, ya sabe qué onda, pero así sucede, muchachos.